Hey, ¿cómo se gente? Aquí hoy estábamos en TEMON WISELT en nuestra parte número 11 creo ya, sí, 11, 11 espero no haberme equivocado y bueno, nuestro... bueno, jugador 11 para la serie 7 para el juego y lo último que hicimos creo que fue joderme vivo porque había que usar el tirador, la parte del perro, pasa a entrar a la perja vale, se me ha escuchado un pitido porque tengo que apagar el aire lo siento hace calor, son las 12 y media tengo un calor pero bueno, lo último que hicimos fue eso, Joseph se ha puesto en plan yo tengo que ayudarte, en castellano, así muérete y me ayudas coño me dijeron que podía quitar las bandas negras no voy a hacerlo porque ya que empecé a grabar así se queda así bien ha sonado cerca si, debajo del chato si, debajo del chato tengo que ver si hay algo más porque estamos jodritas de... de municiones si, de estas aún nos queda congelante 0 balas, 0 balas y 4 balas del sniper estamos jodidos muy muy jodidos yo sé ¿estás bien? si, es el ébola no bueno vale, esto pero no realmente el mapa aparece ok uy, que le he dado a otra pájara alguna vez has tenido ganas de saltar desde una ventana salta, salta salta conmigo imagínate que tienes esa sensación durante un minuto luego dos minutos ya lo has superado tres veces, Joseph estás aprendiendo a pararlo no me escuchas pararlo no es lo que me preocupa, Seth me preocupa no querer pararlo ah no, no te quites las gafas, Seth y quiere convertirse es lo que quiere contener es lo que contiene no sé por qué y no logro entenderlo es... muy profundo deep down es como... un instinto cada vez más fuerte no te transformes no te las gafas no te las gafas era lo que te contenía ¿no? ¿estás fallando la cámara? espera empieza esto métale ahí, ahí no te detrás f around no te lo hablamos pero... pequeñas es algo esos son telequineses son telequineses han tenido todo guapo del averno, nada. Muy bien. Muy bien. Y así es como usamos las fuerzas del averno para teletransportarnos en vez de reventarnos la espalda con todo un suelo de madera, mejor una de piedra. Sí, lo sabéis. Vale, se me olvidó como se pega físico, porque decimos que en el juego, a la I, a la I era, era la I. Vale, no hay nada, lo digo porque es que hay una vasija que no hay nada. Vale, continuemos, continuemos. Soy yo que está pegando un tiro en cirio. Se va por el punto de guardado. Hacer daño, hacer daño, hacer daño, hacer daño. Más me vale encontrar a los demás. La Feng Shui de ese. No he hecho el curso CCC de desactivar bombas, pero me acuerdo un poco. A ver. Por ahí, por aquí que hay. Eh, jeringa. Toma ya, chute, chute. Vale. Por aquí. Esta vez puede que dure un poquillo menos, en plan 20-25 minutos. Está pasando el avión, me cago en su lugar. No quiero gastar nada, así que vamos a ir esquivándolo. No, tienes pinta de que no. Estoy bajo un hacha, ¿no, cabrón? No, ya no. Me la llevaba, joder, tío. Me la llevaba a él. A ver. Coño. Está flojo. Litografía antigua, litografía arrancada de una puerta de piedra de la que hacían las peces de Yao. Ah, nice. Ah, una llave. Cuando vayamos a... A la loquera, podemos abrir una de las... No de los contenedores de... Nota de las catacumbas. Socorro. Esos golpes metálicos vienen... Esos golpes metálicos vienen. Corro, pero me sigue. Dios mío, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame esta carga. 800. Es que hasta que lleguemos a unos 10.000, no creo que merezca la pena. Recarga, castellano, recarga. No hace falta tres litografías. De las que tenemos una y tendremos que usar para que se no abra el primer camino, seguro. ¿Qué te apuestas? ¿Se oye el tan 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 tan? Encaja. Ya se ha abierto una puerta. Vale, pero a mí ya nos interesa abrir lo de la morgue, vale, derecha a izquierda. Y por la puerta esa, que seguro que es donde está el espejo. Así que vamos rápido al espejo. Sí, está aquí. Como siempre, primero necesitamos abrirla. Y el leyendo. Anuncio del nacimiento de Lily. Recibimos con amor a Lily y Lynn Castellanos. Nací el 18 de julio de 2006. A las 9 y 56 horas. Pesa 3,31 kilos. Y mide 35,5 centímetros. Su orgulloso padre Sebastián y mira Castellanos. Vamos, que Castellanos consigue. Consigue el andalve. Dale calor, coño. Ya tengo un magen contada en París. Veo que se preocupa mucho. No, si quieres. Vale, se lo puedo guardar. O... A ver, aquí ir a la morgue. Así que a ver. Con una llavecita vamos a coger este. Oh, es Snooper. No me jodas, que es de Snooper. No me jodas. Recarga. Se caen cuatro. No puedo mejorar nada al aviso de un 3800. Mejor de el Snooper. Puedo darle más cargador. O llevar más. Pero no sé Capacidad de cargador vale 1500 Pero el efecto Impacto crítico Me traigo un impacto del 20% 20% de impacto crítico Un segundo voy a mover la cámara Va a ser un poquillo Vendemos que el impacto de crítico Es la hostia Es decir Ya con un 15 Con un poco de suerte Tienes un ratio Muy bueno A ver con el 100% Ya vamos Mejor que mejor Pero bueno La gracia era eso Mejorarlo Con que le suba Una es una más que tenemos guardada Que por eso no es tontería Pero cada vara cuenta Han quedado ¿Cuántas? Tres, ¿no? No creo que lo guarden Para cuando vuelva Así que Adiós munición útil Espero no me voy a pasar La rayada Del pasillo Porque yo me quedé ¿Ahora no? Tengo 10 Ahora falta una puerta Había una más Creo Ahora me rayo Bueno Intenté usar siempre Bueno, siempre no Casi siempre la pistola Por eso De que viene mejor Así bueno Comencemos A ver por aquí vale aquí donde labro eso esto yo no me fío de esta mierda pero bueno bien obviamente vamos a bajar eso vamos a coger estas piezas es una grabación mola a ver esa cucaracha ese azulador que vive de mi y se aprovecha de mis investigaciones debo averiguar como consiguió la combinación de mi caja fuerte pero ahora no hay tiempo para eso me falta poco nadie puede ver los datos jamás son míos son míos mi único camino quien vuelva a abrir esa caja fuerte lo pagará caro bomba bomba yo he puesto 10 euros a bomba que me ha puesto otra cosa dejalo en los comentarios es decir, justo en este momento vale, me han encerrado yo he puesto 10 euros por bomba a ver espera no, esto tiene pinta de que va a ser un de esos vecinos de esos vecinos no he visto la bomba ahhh me dioril 10 pavos chútate cabrón vale es ahí está eso acerté es lo que pensaba es lo que quitas amigo mío yo he recién curado y ahora me ha dejado así o sea, cabrón un momento esa regeneración automática ya empieza a funcionar y me deja en el umbral de que puedo correr a ver, venga, venga ahí eso es, castellano esto no es cierto pues sí ojalá me deis una jeringuilla jeringuilla creo que solo hemos tenido la vida entera una vez en todo que llevamos del juego eso es muy denigrante debe de ser una trampa que ¡Suscríbete al canal! Entonces es que bueno tenemos... Vale. ¿Hemos gastado mucha munición? Puede. ¿Que no quiera morir? También. Venga. No quiero que venga más gente. Dejadme vivir. Que nos va a morir estas cosas. Hasta que sea el otro personaje. Miren hasta aquí se queda. ¿What? Que si le tengo unos picos. Joder. Oh, hostia. Tiene otro detrás. Cabrón. Otro ahí. Joder tío. Déjame. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Lo habéis visto? Tongo. Recarga. 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 Buf. Colega. Ya tengo que coger la talla. Vale. Y ahora se abre. Mejor alejarse. Vamos a sacar la pistola ingi. La carga. Y nos devuelve al principio. Esta vez. Lo voy a dejar aquí. Porque ya al siguiente seguro que va a ser. Que me la van a liar pechar. Solo queda una. Y así daréis un poquito de ese hype. De que ha vuelto otra vez Devil Within. Y bueno. Muchísimas gracias por ver este video. Siento que se ha estado tan corto. Pero de verdad. Estoy organizando cosas. Así que bueno. De verdad. Muchísimas gracias. Así. Hasta.